Aniohase yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el día de hoy el video es bastante triste, bastante delicado Porque pareciera que este 2019 se ha ensañado con nosotros, con los kpopers, con los dramaniacos Y principalmente con el mundo del entretenimiento de Corea del Sur Porque después de haber experimentado dos pérdidas en los últimos dos meses Este 3 de diciembre nuevamente se nos informa a través de los medios de comunicación Que un actor de Corea ha fallecido, que fue encontrado sin signos vitales en su casa allá en Corea del Sur Si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales Te las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción También quiero recordarte que este video lo estoy grabando el día 3 de diciembre a las 11.50 de la mañana Y todo lo que te voy a dar a continuación son las actualizaciones que han salido hasta el momento Si después de grabar este video o durante el transcurso que se esté subiendo Hay nuevas actualizaciones y no las toqué en este video Te recomiendo que vayas a ver mi Instagram en las historias Porque normalmente cuando salen actualizaciones se las posteo a través de mis historias de Instagram Pues resulta hermanas que esta noticia nos tomó por asalto a todos Al igual que todas las otras noticias de este tipo Y es que el día 3 de diciembre allá en Corea del Sur Y durante el inicio de la madrugada del 3 de diciembre de este lado del mundo La policía coreana informaba a través de sus portales Que el actor Cha In-A había sido encontrado sin vida Durante el día 3 de diciembre en su departamento allá en Corea del Sur Lo que informó la policía es que las causas de la muerte aún se están investigando Lo único que dijo la policía es que había sido encontrado sin vida Pero que las causas estaban siendo investigadas al igual que en los demás casos Pero que no querían generar especulaciones Que no querían dar pie a que se crearan rumores acerca del fallecimiento de este actor Por otro lado este actor pertenecía a Fantagio Entertainment Una agencia que en los últimos meses se ha visto involucrada en una serie de afectaciones En una serie de rumores Pero que al instante de que los medios de comunicación y de que la policía inició a hablar de este tema Fantagio Entertainment sacó un comunicado oficial En el que pues efectivamente hacían oficial el fallecimiento del actor de su agencia Pero también en este comunicado Fantagio Pedía a los fans que por favor no difundieran ningún tipo de rumores Ni crearan especulaciones acerca de esta situación Porque ya era bastante delicada la situación Y ya era bastante triste para la familia todo lo que estaba sucediendo Por lo cual pidieron a través de este mismo comunicado Que para que la familia del actor pudiera despedirse de manera tranquila de él No se creara ningún tipo de rumores Se lo pidió a los fans tanto como a los medios de comunicación También pidieron que los medios de comunicación de allá de Corea del Sur No cubrieran la nota acerca del funeral de este actor Porque informaron que la familia había decidido hacer un funeral Una despedida privada, tranquila, simplemente con la familia Amigos muy cercanos del actor Y nada más La agencia recalcó que estaban demasiado sorprendidos Y estaban demasiado tristes por la situación El fallecimiento del actor China viene a sumarse a una serie de eventos desafortunados Dentro del K-Pop del mundo del Hallyu Del entretenimiento de allá de Corea del Sur Porque recordemos que hace un par de meses informaba el fallecimiento de Zuli Posteriormente, hace solo unos días atrás Se informaba acerca del fallecimiento de la actriz y cantante Kohara Y ahora China que viene a sumarse a esta lista bastante catastrófica De estos eventos que han estado sucediendo dentro del K-Pop Tal y como lo informó la policía de Corea del Sur Aún no hay ningún indicio, ninguna sospecha Sobre la causa o sobre las posibles causas del fallecimiento de este actor La policía no dio pie a ningún tipo de especulación Por lo cual aún no se sabe si se trató de una decisión por parte del actor Si se trató de una situación de peligro Una situación de riesgo Es decir, si fue propiciado por alguien más Si fue de manera violenta Toda esa información no se ha revelado Y como les dije La agencia del actor pidió que no se difundan rumores falsos Acerca de esta situación Hasta que la policía pueda dar un informe sobre la investigación Y hasta que los indagatorios de la policía puedan reflejar información El fallecimiento de China viene en un momento crucial para su carrera Porque era un actor en ascenso No era un actor de gran alcance Pero era un actor que estaba forjando su carrera Y estaba en ascenso Porque recientemente participó en el drama People with Flows O Love with Flows Como ustedes lo conozcan Drama que se estrenó el día 27 de noviembre Y en el cual está participando el actor Aye Hyun Recordemos que la semana pasada Se hizo la presentación de este drama Y esta semana se transmitieron Los primeros episodios Seguramente la producción de este drama Va a dar un informe O va a dar un comunicado Y va a decir Que va a pasar con la participación de este actor Si va a continuar dentro del drama O van a editar todas las partes Donde el actor participaba Todo esto ya va a depender de la producción Del equipo de producción O del staff Es un tema bastante complicado comadres Porque este actor tenía 27 años Hermanas 27 años Nació en 1992 Y debutó en el año 2017 Como parte de la segunda generación De actores de fantagio Llamada Surprise U Por otro lado El público Pues obviamente no se ha abstenido De crear rumores O de crear conexiones Acerca del fallecimiento del actor Y muchos de los rumores Vuelven a caer Acerca de los comentarios maliciosos Como les dije La policía aún no ha dicho nada Pero retomando el tema De los comentarios maliciosos Y porque no quiero hacer un video Únicamente de este tema Porque es muy corto Resulta que la asociación De cantantes de Corea Ha exigido de manera oficial Al gobierno de Corea del Sur Que le pida Y que le exija a Never Uno de los sitios más grandes De internet allá en Corea del Sur Que desactive los comentarios Dentro de sus sitios de entretenimiento Es decir Que el gobierno de Corea del Sur Le mande una solicitud oficial A las comadres de Never Never es el sinónimo De Google Pero coreano Never se trata Del buscador Más grande de internet Allá en Corea del Sur En la asociación De cantantes de Corea Le ha pedido al gobierno Que solicite Desactivar los comentarios A fin de que se puedan Prevenir situaciones Como la de Kuhara Como la de Zuli O como la de Jonghyun Hace algunos años atrás Aún el gobierno No ha dado una respuesta Ni tampoco Never ha dicho nada Pero tomando en cuenta Lo que pasó con Kakao Hace algunos meses atrás Que después de anunciarse El fallecimiento De Zuli Kakao Suspendió la sección De comentarios Para sus sitios De internet De entretenimiento De noticias Donde se informaba Acerca de las estrellas Del K-Pop Kakao Kakao tomó la decisión De desactivar los comentarios A fin de que se puedan Prevenir los comentarios Maliciosos Esto mismo Es lo que está pidiendo La asociación De cantantes de Corea Al gobierno Pero de manera oficial Porque Never no ha dado Ningún pronunciamiento Y Never es el principal Buscador Entonces quiere decir Que ahí está La mayor cantidad De sitios Que se dedican A informar Acerca de lo que está pasando Con las estrellas Del K-Pop Y seguramente Es el lugar Donde más comentarios Maliciosos Pueden encontrar Los idols De K-Pop Por eso Es que dentro De las peticiones De esta asociación Está el sitio Del portal Never debe de suspender Inmediatamente El servicio de comentarios Sobre artículos De entretenimiento Esto únicamente Es sobre artículos De entretenimiento Es decir Donde se hable Acerca de las estrellas Del K-Pop O del Hallyu Otra de las peticiones De esta asociación De cantantes de Corea Es que la asamblea Nacional de Corea del Sur Debe de preparar Legislaciones Para aumentar La producción De artículos Veraces Y para castigar Los artículos Sensacionalistas Y maliciosos Que inducen A comentarios Maliciosos Y negativos Es decir Eliminar Todos los reportes Y todos los artículos Acerca de especulaciones Y rumores Y por último El Ministerio de Cultura Deportes Y Turismo De Corea Debería de establecer Y aplicar medidas Realistas Para proteger A los cantantes De música popular Que son activos De manera nacional Esto es lo que Está pidiendo Esta asociación De Corea Y lo que Concluyen ellos Es que estas medidas Las están solicitando A fin De que se busquen Medidas de protección Para los idols Y para las personas Que integran La parte Pues del entretenimiento De Corea del Sur Hasta aquí Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Es lamentable Todo lo que está pasando Dentro del K-Pop Este 2019 Nos está agarrando De la peluca Pero sabroso Hermanas Y ojalá Se esclarezca Toda esta situación Cualquier actualización Que haya Acerca de este tema Recuerden que se las voy a estar dando A través de mi Instagram Por si ustedes no me siguen En mis historias Todo está posteado En mis historias Hermanas Y hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye